Hola a todos, bienvenidos al canal de Konya a un nuevo VO3 Un nuevo viejo VO3 Porque estamos arrancando la Lía Fit Que algunos recordarán que es una Lía que ya hemos jugado acá en el canal anteriormente Anteriormente estábamos para el Team de Deraption Crew Pero esta temporada estoy jugando para los Team Wololo Algunos los conocerán Y arrancamos recién con la fecha 1 Estamos jugando recién ahora Y... Acordar muy bien los nombres Estamos jugando ronda 1 contra los Pragma Warriors Específicamente contra el señor Andrés Quintero Bien Bueno Lo que fue la ronda anterior La Lía anterior Fit Terminamos quintos con nuestro equipo Y solo topó otro clasificado Así que lo acabamos de afuera ahí mismo Pero la verdad que Tengo buenos recuerdos de la Fit Porque tuve bastantes peleas ganadas O sea, empecé mal Empecé re mal Pero a poquito me fui acostumbrando Y pude empezar a sacar más wins Espero Poder dar vuelta un poco a esa cosa Y empezar ganando esta vez Porque recuerdo que mi primera pelea Las perdí Pero después pude remontar Ojalá que las podamos arrancar directamente Con la victoria Mucha suerte para Andrés Y... Vamos a arrancar este BO3 ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? ¿Qué traerá? Eh... Ok Va a sumar Va a sumar Circuitry Incineroar Garchomp Wimsicott Y Tapu Lele Raro ver un Wimsicott Y el Fitzoneon Toon Siendo tu único Tapu Un Tapu Lele Que... Frena los... Los... Los taques de pranksters Los taques de pranksters Bien ¿Qué quiero lidiar? Un posible lid de él Sería Circuitry Garchomp Un Circuitry tirando Discharge Al lado de Garchomp Puede ser Lele Y Wimsicott Como Wimsicott teniendo Tailwind Puede ser un Fakeout Más Tailwind Con Wimsicott Incineroar No veo a Tricron de su lado Tampoco veo Tailwind Bueno Es así Tengo que estar en Wimsicott No dije nada Soy bien estúpido a veces No sé si tienes fin control En Tailwind Lo que yo voy a tener que machear es a Tailwind Porque... Salvo Lele y... Y Garchomp El resto Son un poco más lentos que los míos Garnas puede servir acá contra Ingenioror Y contra Passwall Para intimidar Aparte a Lele le va a bastante daño Y más a Circuitry Para matar a Circuitry Va a tener que usar a Garchomp Si o si El único problema de salir con esta ley Es que si él sale con Wimsicott Puede tauntearme Incluso en Second Terrain Puede tauntearme a Drifling Y yo me quedo sin Tailwind Eso es lo que más miedo tengo en este momento Acabo de acordar que... Me falta que me interroga el cable Ahí estamos Si Wimsicott es siempre un problema para los team de Drifling Porque no sabes que se tiene Osea tiene tantas cosas para hacer Si yo te staunt Anchor Fick Tears Thunder Wave Si querés Tickle Trick Room Tailwind Stands Por si tenés ganas Ingenioring Wimsicott Ok Va a salir con Fake Out más Tailwind Lo cual no me jode Porque A Josh Setear de Second Terrain No me puede tirar Fake Out a Lele No me puede tirar Fake Out a Drifling Porque no me afecta El único problema es Si Wimsicott me tauntea Voy a intentar ir por Tailwind Para machear a Tailwind de Wimsicott Y voy a tirarle Psychic a Wimsicott ¿Por qué? Porque supongamos que no me tira Taunt A Drifling en este turno Y yo mato a Wimsicott Osea yo lo ataco a Wimsicott Si lo llevo a matar Osea que el señor Sash Muere Y el tampoco después se hace a su Tailwind Y si los dos sentimos Tailwind El turno siguiente El puede tirarme Anchor a Drifling Y Anchorarme en Tailwind Que tampoco quiero que me pase Entonces Remover a Wimsicott del campo Es casi una necesidad Si quiero que a Drifling La pase bien acá Ok No veo un ataque de estado De Wimsicott Se dio Trick Room Y tiene Sasha No hay chance de que un Wimsicott sea más lento que el Lele Osea que estiro el Trick Room con el Wimsicott Y esto me va a matar a Drifling Ok, estamos muy mal parados ahora Y yo no traje a Snorlax Que sería mi única manera de Combatir un Trick Room A ver Solquitri Garchomp A ver Solquitri Garchomp Bass Wall Y Lele Porque yo tengo A esta que se da Al detener mi propia Tailwind Hasta mi Lele Más rápido que su Wimsicott ahora Osea que siempre voy a atacar segundo Siempre Ni siquiera puedo proteger con Lele Aparte Pero debería de poder aguantar un Flair Ritz de Incineroar No puedo aguantar un Zetamu Y tiene que ver que es Lariat Osea que Probablemente sea Zetamu Así que Voy a intimidar A ese Incineroar Me encantaría protegerme acá Pero Como subo un Garados Y vuelo Me dicen que me puedan corear el Protect Si es que No lo mato este turno No Pero no creo que tiene Protect Acá el Wimsicott Asi que Voy a tirar el Psychic de vuelta El Wimsicott Para mi me protege Entonces Debería dar la chance de matarlo acá Y si llega a switchar el Wimsicott No tiene nada que sobrevivir a un Psychic Aparte de su propio Lele Si Que te tiren Treygrom en el mismo turno La sete de Astelune Es Extremadamente malo Porque no se protege el Wimsicott Bien Pero ahí esta el Zetamu De Incineroar Que para eso lo intimide justamente Para tratar de aguantar este Zetamu va leve No se si lo aguanto Si lo aguanto Bien Tiene Endeavor Tiene Endeavor Trick Room Y Endeavor Sash Wimsicott Hasta ahora Al menos Al menos Tocamos encima El Wimsicott Y hay que empezar a stolear este Treygrom también La verdad depende Depende de la velocidad de su pulmón Ahí esta Lele El que mata acá El que mata acá El acá tira Psychic con su Lele a mi Garchon A mi Garados Y calculo que Flarle A mi Lele O da que es Ariat Porque yo podría sacar a Lele por Garchon Y Tirarle Waterfall A mi Señor Or Porque si aquí lo mato Es un tanto obvio esta jugada Pero Estoy oleado a jugar defensivo Creo que Garados puede aguantar el Psychic de Lele Reblitz No creo que yo sea Garados A Garchon No me quemes Por favor Raskin y hacer algo de daño No es que importe mucho Psychic de Lele A Garados Creo que lo podemos aguantar Aguantamos Es Life for Zulele Aparte Nos acabamos de enseñar del camino Que ahora lo pienso capaz Me abrí con mi propia Life for Que eso es malo Algo que lo pienso Capaz ir por Zulele Hubiera sido mejor Porque... ¿Qué me está haciendo Ben? Si no logra... Nada ¿Tallaron a Garados y a Garchon En el campo Contra un encendedor intimidado? Que ya gastó su Zetamug No hay mucho Pero no hay mucho que está haciendo En el campo Creo que me equivoqué ahí Y le quedaba su hoy Tengo que probar su Zulpitri Tengo que probar su Zulpitri Pues mi Lele es super lenta. Pero no tiene Protect. ¿Cuánto es que el turno queda en seguid terreno? Dos. Me voy a proteger en Mundo hasta el Basu. Y me voy a proteger. Mi única chance. Es que Lele aguante. Este turno. Y no creo que aguante. Es Pancho, ok. Es un comienzo. Mundo. Alguien. El Life War no lo lleva a aguantar. Se me hace Basuol siendo más lento. Mi Garchem es el Garcho más rápido de todos. A ver si puedo medir las Speeds al menos. Va, suele más lento que el Garcho. No es que la podría ganar con doble Protect, pero no es que la podría ganar con doble Protect tampoco. Ok, bueno. Que bueno que estos veo tres. Porque ahora ya sé que el Winx con el Stryffron con Endeavor y Sash. Sé que el Ingeniador tiene Freedar Briggs. Dark Islaryat con Z-move Buzzword tiene Ace Punch Buzzword debe ser Buzzword común y corriente Pero no es L-item, no sé si Z-move Buzzword Best Que serían los más comunes Así que el L-L es Lifeform Con Sidekick y con Move Blast El tema es que Incluso aunque yo haya traído Snorlax Él tiene un Buzzword enfrente Snorlax no hace mucho ahí Igual, de nuevo Si yo no cité a Tailwind También está en una mucho mejor posición Mi propia Tailwind fue lo peor De ese game Tampoco llegué a ver si el Winsicott es Prankster o no Debería ser igual Pero puede que no No lo llegué a confirmar Ok, no trajo a Garchomp y a Surkidri Se fue con Los 3 de la izquierda más L No sé si con Drift Milgar Chonk yo Podría bastante presencia funcíva Aunque también estoy diciendo Que me tiré Fake Out A ver si es que viene Atrás Adelante A Tricro En mi Winsicott es bastante Imiki Pero ¿Haría de vuelta la misma jugada Él En 2? No creo que Snorlax sea buena opción Acá todavía Solamente por el Buzzword El Garros ha sido buena opción El tema es que se murió contra Lele Y yo podría haber atacado a Lele En vez de al Ingenior Que no estaba haciendo nada Voy con esto Porque Garchomp dentro de todo O sea, ya sabiendo que viene Trick Room Ya básicamente me puedo casi que cerciorar De que su Team no es exactamente rápido Debe estar armado más Más por el lado Bulky Que por el lado rápido Entonces Yo sé que Mi Garchomp y Mi Garados Deberían despidar a casi estos Team Lo único que me Lo único que estoy seguro es Lele Debo salir con lo mismo ¿Irá por Taemin o irá por Trick Room? Esa es la cuestión Yo sé que Drifling Con un Burden activado Es más rápido De Ingenior en Tailwind Por lo que no me jodería Que vaya por Tailwind ahora Y además Voy a sacar a Drifling por Lele Para aceptar el Sanky Terrain Y que no me va a tirar fake A Ingenior Mientras Que tiro Rockslide O Sordans Creo que Sordans sería mejor ¿No? Voy a tirar ya A Winnsky También No Es por Rockslide Para romperle La Sashia a Winnsky Con el tesoro Algo de daño No hizo un error Y es ahí Yo no quiero fake out Ni nada raro Viniendo de De Winnsky Por eso se leó Sanky Terrain Está Tailwind Sextron Tailwind Endeavor Roser no falla Bien Hacemos un recontra Daño en Ingenior Glover Ah Crítico Y el Ariat Al Eslo de Drifling Seguramente Bien No nos hace mucho Aunque ahora tiene Ahora tiene la velocidad Y tiene el Z-Mu Para utilizar Pero con Garza No me siento Muy Presionado Acá De hecho Podría tirar un doble switch Meter a Gardos Para Intimidar a Ingenior Glover Y Meter a Drifling Para poder tirar En realidad Tendría que sacar Un Wispote encima Para meter a Drifling Kaving Trick Room Endeavor Voy a tener Tanto Anchor Tanto Anchor No Voy a ir así Voy a ir ofensivo Bien Bien, bien, bien Espero que me proteja seguramente Energy Ball Ah, podría metí a Drifling ahí Qué lástima Bueno En Rock's Eye Deporta si falla El tema es que El tema es matarlo a Winsicott Y Saki que alcanzaba Aparte ya perdí un turno de Tailwind Critico no importó Y Si yo puedo setear mi Tailwind Lo cual no es fácil En este momento Pero si yo puedo setear mi Tailwind Va a llegar un momento Que voy a tener la Velo La Velo sea a mi favor Mientras Zulele Ok Es el único que me voy a llegar a complicar Porque no sé si Zulele Es más rápido que mi Drifling con Hamburger El tema es que un Boom Blast Me mata a Garchomp de una Pero si yo acá entro con Drifling No creo que Mi Cine Roar ataque a Garchomp Para mí Cine Roar va a atacar a Lele Entonces Zulele va a atacar a mi Garchomp Con Boom Blast Seguramente Y yo entrando con Drifling Activo la Cekic Seed Tengo el Bus de Defensa Especial Y le trato de hacer un poco de daño a Lele No está fácil igual Cuando me siento el turno Drifling será más rápido en el campo Y no estoy seguro que lo sea Por la Técnica y Contraria Boom Blast Ok Drifling Ok Drifling Y ahora yo meto a Garchomp Y voy a tirar Earthquake Y Tailwind ¿Por qué no protecto y Tailwind? Porque no estoy No estoy 100% seguro De que De que Drifling Estás pidiendo en este momento Realmente Drifling es bastante veloz Tengo más jugadas Tirar protect Con Garchomp y Tailwind Dejando que Drifling muera Procediendo a Tailwind Y ya después Garchomp rompe todo Al lado de Garos O atacar acá Dado que yo tengo el turno de Tailwind Creo que me tengo que jugar A proteger con Garchomp Tengo muchas ganas de atacar con Garchomp acá Porque no tiene manera de matármelo Salvo con Lele Pero Lele va a ir a Drifling Que vamos Que me toco a Garchomp Ok Uff Bueno Me sirvió eso Lo jugaba seguro Entonces Listo a Zetamur Pero por más que se lo tira a Garchomp Yo me protegí Así que no importa Si se tiró a Drifling Es un Zetamur desperdiciado Porque Sin Zeta me llevaba Matanel plus Pero bueno Ahora si Se tiró a Tailwind Espero que esto sea Drifling Si no es a Drifling Igual Si es a Drifling Igual es lo mismo No estoy de acuerdo No sale Zetamur ahí Creo que no hace falta Su Tailwind Nosotros tenemos Nuestra Tailwind ahora Y Meto a Garados Y tengo que tirar De Waterfall A Lele Y a Shri Algar En realidad Lele se podría proteger Esperando el doble target Así que Yo puedo tirar Un Dragon Dance Con Garados Acá Que estaría muy bien parado No, ya sé lo que tengo que hacer Zetamur Al Lele Porque Si sé que lo mata Un Ashpikex Solo no lo mata Y tirar Dragon Dance ¿Por qué? Porque su incineror Está intimidado Es la misma situación Que antes El incineror Intimidado Versus Garchomp y Garados No está haciendo nada Entonces Si yo me centro Matar a Lele Me puedo bustear con Garados Y El incineror No me puedo hacer nada Acá Ese entorno Puede ir por Earthquake Más Waterfall Al Basswall Sé que tiene un basswall atrás O sea Es cuestión No tengo que atacar A mi incineror acá No me sirve Voy a cambiarlo por Basswall Ok Por mí está bien Lele se protege Por mí está bien En realidad El basswall acá Enfrente No está tan bueno tenerlo Pero igual Esto le hace mucho Daño a Lele Y Ahora puedo tirar Earthquake Más Waterfall A ese basswall Perdón Rock Swipe Porque Rock Swipe Le va a sacar más Esto no debería matar a Lele De hecho Se quedó muy lejos Matar a Lele Creí que iba a sacar más Se comió un poco Un arco Y nos llega a matar A Lele Ahora Tengo que tirar Rock Slide Rock Slide Chata Me queda 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 Estás flinchando Si va a sobrevivir Pero no Yo es Psychic Fuera de terreno Me mata Incluso con un crítico Pero Ice Punch Que vas a matar A Fricho Eeeh 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 Para Tengo un turno De Tailwind Eeeh Esee crítico Me jodió mucho más De lo que pensé Igual No puedo quijar el crítico Porque el flinch Le hace que siga Juego un juego Acá Pero Me muero en Life Horror Ahora Pero si quiero Garchomp Contra No, teníamos tirados Sordans con Garchomp ahí ¿Tiene Protect el Password? ¿Tiene Protect todo este tiempo? Yo nunca me enteré Como el Rockslaid inició a Lele Ahora creo que Nervk no llega a matarlo Sí, llegó a matarlo Y como el Password se protegió Mi Garos ahora no muere el I-4 Porque no hace nada Aunque sí se me da la Tailwind Pero tengo Garos todavía Con Trabondas encima Acá tengo que tirar doble Protect Porque sé que Sincerior tiene Fake Out Y ya gastó ¿Ven? Si no hubiera gastado el Z-Move Ahora me podría tirar Z-Move a Garos Y matarme a través del Protect Pero como gastó el Z-Move Acá tengo doble Protect Para zafar el Fake Out No tiene nada No tiene ninguna cosa rara Que pueda llegar a ponerlo en la mejor posición Incluso sobre mi W Protect Tiene Fake Out Spongebob Y ahora tiro Earthquake Más Waterfall Al Password Al Password Si no no tiene Sacker Punch No Creo que no No sé si tiene Sacker Punch Igual Dudo que tengo un ataque de prioridad Teniendo a Lele Cosa Teniendo a Lele como Super Bowl Pokémon Bueno, el Password Nos morimos nosotros en el I-4 Y Garchomp va a cerrar este game Que no puedo creer que sigamos vivos Una montaña de emociones Una montaña rusa de emociones Finchó el Password Pero el Crit al Garados Y el Miss al Lele Que me dejó en nada Y después el Protect al Password Que hizo que Garados no muriera Y que el Earthquake alcanzó justo Para matar a ese Lele Porque alcanzó justo No puedo creer Y falta otro match todavía ¿En qué me equivoqué yo En este game? Su Lele es más rápido Que mi Drifling O sea, ese Lele es rápido Ese Lele es muy rápido Más rápido que mi Garchomp Más rápido que todo el que tengo En realidad Ok, no sé si es más rápido que mi Garchomp Fuera de Dragon Dance Creo que sí Entonces, trajo los mismos 4 Si es que mi Lele es muy bueno acá Ni se Ni se gastó en pensar Ya decía eso, Tim Lele es muy buena Lele lo destroza a Password Vinci cuando no lo hace mucho O sea, sacando Endeavor Lele tampoco me hace mucho O sea, yo tengo más daño que su Lele Mi Lele tiene más daño que su Lele Pero el único problema acá Es el Sinhorror Y para eso estoy trayendo a Garchomp Y a Garchomp Y a sacármelo de encima Pero estoy Tenteando la posibilidad de usar a Magneton Porque su Lele es lo que más me complicó acá Y Magneton aguanta bien los golpes de Lele Bien, más o menos en realidad Bien Tengo un par de opciones acá Puedo pensar que Poder sacar al Drifling Lele Para que él vuelva a tirar Fekka o Tricorn Y yo meter a Snorna Y tratar de sipiar Con Bellyram encima Pero no me gusta mucho esa opción Voy a salir con Garchomp y Garados Espero no tengo una manera de matar a Wincy Creo que hay que hacer el mismo Lele que el Game 1 Pero ¿Cuál es el cambio que ahora sé lo que puedo hacer? Sé que el Bustle no es a Solvest ahora Tiene Protect Mostró Protect Ice Punch Debe tener Poison Shave y Super Power como los últimos dos Sé que el Bustle es Lifeform y es rápido Porque voy a necesitar Tailwind si quiero pasar a ese Lele Tuve que cuidar a mi Lele también En lo posible Sé que es Wincyco de Streak Room Aunque también tiene Tailwind y Endeavor Y el Sash Ya sé que es Wincyco de Bustle Esto me parece perfecto Porque En realidad no Acá lo que tengo que hacer es tirarle doble a Wincyco Acá mi mejor jugada es llevar a Ball y Sidekick al Wincyco Y matarlo Ese Vajor se va a proteger Ese Vajor tiene que protegerse Está enfrente de un Lele O puede cambiar por el Sash Esperándole El Sidekick Pero Yo acá tengo que aprovechar y sacarme el Wincyco del camino Me comí ningún Blast Incluso en Equiterrain Pero esto es si me comí ningún Blast A Deguazo le puedo super efectivo y se va a morir igual Porque no es a Sol Best A Ingenior le puedo tocar con Moonblast Y A Zulele también Le saca más Moonblast que Psychic Sí Ya lo quieren Moonblast Bien Ingenior Bien Míncyco tiró Trick Room Ojalá No, tiró Tailwind Lo cual no me molesta tanto Porque yo puedo mancharla todavía con Drifling Un montón eso No importa el boost El drop de defensa especial Porque Moonblast mataría igual Ok Sabemos que en Cinellor no me puede tirar Fake Out Lo único que puede entrar acá Que es más rap No sé, sé que Bustle no es más rápido que Drifling Incluso en Tewin Porque yo tengo mi Unburden Lo único más rápido acá Es Lele Que ahí está entrando Y sé que Lele no me mata Esa Kid Lifeguard no me mata a Drifling Porque tengo el boost de la Cid Así que yo puedo matchear la Tailwind acá Y sacar a Lele Por Garados Ahí sí, Intimida y Sinellor Sí Me gustaría que queden Garados y Garchomp Igual que con el Game 2 Pero presionar a Lele me parece mucho más importante Sabiendo que tiene Los mismos cuatro Ese Bustle muere completamente Si puedo poner bien al Lele Porque no tener Protect Para el late game También es un poco complicado Pero creo que está bien con esta jugada El Tivin y Sinellor siempre viene bien Y ese Lele tiene que ir por Drifling O sea, le echa un Crit Le ganaría la partida acá Moonblast No se puede dejar el Melele Ok Y ahora se lo aguanta eso ¿Qué hizo el Incineroar? Me echaba la Tailwind El tema es que Zulele ahora es más rápido que Todo Y el Dark Isla Riat Espero que el Sinellor de Garados Porque me gustaría mantener a Drifling mi turno Pero no Ah, claro, lo aguanta Porque está intimidado Perdón, no dije nada Cierto que el Game 1 me mató Pero bueno, lo llegué a intimidar Ok 3 Tivin para nosotros 2 para el oponente Voy a matar el Shadow War Es el Lele Voy a matar Voy a proteger con Garados Igual un Shadow War No acaso me trae a ese Lele Por cierto Pero Ya le ponemos algo de daño encima Voy a arriesgarme un Dragon Dance Pero no Tengo que estudiar su Table primero Si Drifling ya sabría este turno Pero no creo Un Blast a Garados Ok Y calculo que Dark Isla Riat a Drifling Si Ok, yo ahora En principio me encantaría meter a Garchun para acá Pero estoy obligado a proteger para secarles Para que muera su Tailwind Mi tema es que al proteger a Garchun Si o si Estoy dejando de descubrir a Tagarados Y Si me mata a Tagarados El turno que yo tengo Tivin a favor Quedo con Garchun Y Lele al lado Que no puede proteger O sea que no puedo tirar el Spoke En tal caso ¿Me convidiera meter a Lele acá? No Necesito a Lele para matar al Basur Así que tiene que entrar Garchun para acá Y no aguanto mumbres de Lele Así que estoy obligado a proteger Pero mi Garchun es más rápido que su Incineroar O sea que si Para ver Si Lele Lele está obligado a atacar O sea Si Lele ataca a Garchun me mata Pero Si ataca a Garchun me mata Ok Hasta ahí estamos bien Pero Si Él ataca a Garchun Y yo me protejo Con Garchun tengo la libertad Y él debo atras por el Incineroar O a Lele mejor dicho O a Lele me parece más problemático Es súper arriesgado Súper arriesgado Pero Me voy a jugar a que me ataca A Le tengo atacado Opa Si 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 ¿Me salió bien? Le tengo atacado a Lele Y si me hace proteje Ok Está bien Es una jugada Bien defensiva Tendría haber atacado al basbol Tuve mal ahí Pero al menos No Al menos Te ataqué con Garchun Que era la clave Ahí Puede tener un Dragon Dance Pero ya era demasiado ¿Qué pasa si yo acá tiro Earthquake Y Dragon Dance Se mueren Y sin error Pero no creo que el basbol no ataca a Garrados acá Y si lo hacen Le deja libera a Garchun Aunque Aunque también perdería un Black Tailwind Yo voy a tirar Roxy Y no Protein no Dragon Dance O yo creo que el basbol no va a atacar a Garrados acá Aunque si me podría atacar a Ingenior Es capaz de jugar mejor No me convenció esta jugada Pero el Finch el basbol Creo que Danegas es el Finch, ¿no? Si, Danegas es el Finch Otra vez Que feo Perdón, ni siquiera está cerrado esto En realidad Quiero que ese basbol me mate Ahora sí Tengo que el basbol me mate a Garchun Ok Está bien No, en realidad no está bien Quería que me mate a Garchun ¿Por qué? Porque quiero entrar con el Lele Y matar ese basbol Es lo que me está complicando más la vida en este momento Pero igual Ahora entra Lele Yo le tiro a Zetamu Zetamu y Protect con Garrados me parece No, no No, no No, no me sirve Protector con Garrados El tema es el siguiente En realidad puede tirar el Waterfall a Basbol y Earthplay acá Aunque no yo No, yo llevo a matar el Basbol Y ya sé que incluso Por encima de Protect no lo mató a Lele tampoco No, que no ha terminado esto No, que no ha terminado esto No, que no ha terminado esto Y Waterfall al Lele No, que no ha terminado esto Pero el Basbol debería de matarme a Garchun acá Por eso estoy usando Zetamu nada más para sacármelo de encima Sabiendo que Garchun debería de morir en este turno Porque si me mata a Garchun y yo entro con Lele Este turno es Waterfall al Lele Y Psychic O Moonblash, lo que sea Al Basbol Ya, a Garrados fue Ay no Ahora sí estamos en problemas No sé si va a más uno Y creo que, no sé si Basbol es más rápido que Melele Ese sí Maldito problema estoy teniendo todo este game Igual de vuelta Solamente por flinches estoy en esta posición La verdad que no estoy nada contento con lo que juegué ¿Cuántos turnos hay en el Terrain? Y está más uno Ok Así que, Rock Slide y Dazin Gleam Pues si pego el Dazin Gleam con Lele Nah no, podemos entrar los dos Así que creo que se define acá Es algo que el Basbol se proteja Ok Vamos a ver su Lele Otra Garchon Es mi Lele más rápido que se Basbol Miramos No lo ves Me mata Poison Sharp No me mata Porque Lele es lo más grande que hay Y fuera de joda Nunca Nunca usé a Singling Nunca Y muchas veces dije ¿Para qué lo tengo? ¿Por qué no sacárselo por Energy Wall? Para Gastro Nuevo así Pobre imponente Y voy por Unica vez en la vida A seguirme ganando el game Un game que no debía haber ganado No debía haber ganado Solamente por flinches Llegar a Posicionarme bien Tanto en Game 2 como en Game 3 Creo que mi mente siempre jugó mejor No tuve una buena respuesta que hace Basbol Y creo que bien Tengo que empezar a pensar Una mejor manera de sacármelos más por encima Porque Realmente me están haciendo demasiado daño Nada Perdón a Andrés Buenos juegos Así que aceptas que sean buenos juegos Y Al menos me llevo una victoria El único positivo que me llevo en este momento Porque siento que juegue muy mal Y hay que mejorar Nada más Nos estamos viendo Ojalá que para la ronda 2 de la FIG Ojalá que juegue Que bueno Por lo menos no le di una decisión a mi team Solamente le quiero hacer yo mismo Así que Nos estamos viendo en la próxima Y Hasta luego Hasta luego